Es importante estar en Antonio y que hubiéramos querido estar en lo más alto que era haber ganado la medalla de oro. Al equipo al que nos ganó, ya le habíamos ganado en la fase de grupos, sin embargo, bueno, las finales es otra cosa. Seguiremos trabajando para poder seguir sacando jugadoras para el estado de Veracruz y seguir cosechando medallas y pues bueno, esto sigue. Ellas son unas niñas, realmente es la categoría más pequeña, tienen que agarrar más experiencia, para esto ellas es algo que muchas jugadoras de Veracruz sueñan en subirse a un fútbol a nivel nacional en Juegos Conades.